Dos de la tarde, 36 minutos más del Caribe. Reapareció en Cartagena el fenómeno de las altas mareas, una elevación del nivel del mar que termina filtrándose bajo las vías y provocando varios perjuicios a la ciudadanía. Carlos Cataño Guarán, ¿qué afectaciones causa este fenómeno? El perjuicio más grave que ocasiona este fenómeno natural es la movilidad. Sin embargo, hay otras afectaciones como el debilitamiento de algunas infraestructuras cercanas, teniendo en cuenta la humedad y el alto nivel de salinidad. Las vías paralelas al mar, la bahía y dos ciénagas que bordean a Cartagena colapsan cada vez que aumentan las mareas. Un fenómeno que no solo es más frecuente, sino más intenso y prolongado. Cada día sentimos la influencia de las mareas más altas, cada día tenemos más problemas de movilidad, más problemas de infraestructura y esto tenemos que resolverlo con una solución de Estado muy importante y relevante para una ciudad, tan importante para el país como Cartagena. La inundación de las vías está generando trancones descomunales. El laguito de ahí es que uno tiene que venirse en contravía porque no puede uno pasar. El agua salada tiene efectos residuales en estructuras metálicas que representan ornamentos en parques y avenidas, pero también en el parque automotor. Se oxidan, se corroen el hierro, las piezas, lo que es las tijeras, el tren del carro, todo. Estas inundaciones viales también dejan ocultas rejillas de drenaje, orificios o sinusidades que generan accidentes. Sí, accidentes con frecuencia, mucho, por este fenómeno del agua, esa agua estancada, sí. El fenómeno es de duración relativa, entre los 12 días y un mes. En los sectores hoteleros de Boca Grande y Castillo Grande fue construido un muro de contención lineal superior al kilómetro y medio. Sin embargo, esta infraestructura no ha podido conjurar este problema de las inundaciones por mareas altas. Desde Cartagena, Carlos Cataño, Iguarán, Noticias Caracol.